Andalucía Andalucía ¿Qué es Andalucía? Andalucía es tu esfuerzo Andalucía es tu mar y tu montaña es tu río tu campiña Andalucía son tu gente tus calles, tus plazas Andalucía son tus tesoros y tus sabores tu fiesta de los sentidos de los colores, de la alegría Andalucía es conocerte y enamorarte por tu pasión por tu duende por tu gracia por lo que eres por lo que tienes y por lo que da tú eres Andalucía Canal Sur 28 de Febrero Feliz Día de Andalucía